... Olas y barcas en Pornigat. Desaparece el verano y aparece Salvador Dalí. El extravagante pintor intenta desconcertar a los operadores. O tal vez quiere expresar algo que nosotros no acertamos a comprender. Ahí le tienen ustedes dando de comer a los cisnes, ledas de agua salada, a los que suministra su alimento vegetariano, mientras un gato, nada surrealista, ronda por los contornos a ver lo que se pesca, y los cisnes se alejan. Ahora el pintor se nos muestra con el fusil que emplea para una técnica revolucionaria de la plástica, la de pintar a escopetazos. En el interior del estudio reina el ambiente peculiar con que se rodea el artista. Objetos de extrañas formas, panes de yeso, pentahedros, chichoneras cestiformes... ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Acaso una momia de girasol? Para ver al artista ha llegado a cada que es Walt Disney. Aquí vemos a los dos hombres famosos acompañados de sus esposas, y sin perder ni un momento su originalidad. Se habla de que ambos van a colaborar en una película basada en Don Quijote de la Mancha, puntualizando sus proyectos y admirando el paisaje, pasean y el reportaje concluye. ¡Gracias!